Tras identificarse con los lineamientos programáticos del Gobierno Nacional y ratificar su permanente interés de coordinar acciones conjuntas para buscar solución a los distintos problemas de piñas, así como del resto de la provincia y del país, el alcalde Jose Cueva González defendió frontalmente a la población y reclamó mayor organización de parte de los mandos medios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos para evitar que continúe la alteración del precio del cilindro del gas y las largas colas que martirizan a los consumidores. Aquí en Piñas, la población merece, como en todas partes, respeto de sus autoridades y no está bien que se venga a ensayar mecanismos de control que, pudiendo ser muy importantes, debían comenzar por otros lugares de la provincia y del país y no precisamente por los pueblos de la parte alta cuya población, sin desmerecer a las demás, siempre ha demostrado ser tranquila, responsable y respetuosa de las disposiciones oficiales al margen de presiones de ninguna naturaleza, así lo puntualizó el alcalde de Piñas en una intervención efectuada al mediodía de lunes indistintamente en las estaciones radiales élite y lluvia de esta ciudad. El sistema de control por intermedio de las denominadas tarjetas inteligentes puede ser un mecanismo positivo, pero hay que saberlo aplicar. Tiene que existir un adecuado procedimiento en los propósitos de evitar que la gente tenga que hacer colas interminables para conseguir el gas doméstico. Creo que el combustible existe a nivel nacional y no hay razón para que en los pueblos del oro como Piñas se provoque una escasez ficticia y ahora con la presencia de los funcionarios de hidrocarburos antes que resolverse el problema al contrario se agudiza e incluso se alteran los precios por cada cilindro de gas, dijo en otro momento que en Piñas, de acuerdo a lo que se ha coordinado con el señor gobernador de la provincia y conforme a la información suministrada desde la capital de la república, no tiene por qué pagarse más de 2 dólares por cilindro de gas ni tampoco puede aceptarse ninguna escasez, de manera que exigimos se tomen enérgicamente las medidas en defensa de los consumidores y para traer tranquilidad a toda la población en salvaguarda de un gobierno nacional que, dicha sea la verdad, está cumpliendo un positivo papel en beneficio de las amplias mayorías en todas las provincias del país y por lo mismo deben resolverse esos pequeños problemas que pueden oscurecer la imagen de un régimen que merece el apoyo de todos, terminó diciendo el alcalde José Cueva González.